¡Ufra! ¡Ufra! ¡Ya estamos aquí! ¡Ya estamos aquí! ¡Y otra vez! ¡Agrupación! ¡Fácil! ¡De Maldonco! ¡Y no te equivoques! Por los errores que yo cometí, que mucho daño te causaron, arrepentido me encuentro, amor Cervecita, cervecita, hace pronto olvidarla, yo la amaba y la quería de verdad Cervecita quiero tomar, para olvidarme de ese amor Ya no quiero sufrir más, porque se fue y ella me dejó Cervecita quiero tomar, para olvidarme de ese amor Ya no quiero sufrir más, porque se fue y ella me dejó Con la fuerza, la fuerza del amor Por los errores que yo cometí, que mucho daño te causaron, arrepentido me encuentro, amor Cervecita, cervecita, hace pronto olvidarla, yo la amaba y la quería de verdad Tomando cervecita, cervecita, cervecita quiero tomar, para olvidarme de ese amor Ya no quiero sufrir más, porque se fue y ella me dejó Cervecita quiero tomar, para olvidarme de ese amor Ya no quiero sufrir más, porque se fue y ella me dejó Tomando cervecita, y me olvidaré de su amor Cervecita quiero tomar, para olvidarme de ese amor Ya no quiero sufrir más, porque se fue y ella me dejó Cervecita quiero tomar, para olvidarme de ese amor Ya no quiero sufrir más, porque se fue y ella me dejó Conquistando América Bolivia, Argentina, Brasil, Chile y todo el Perú Conquistando América Conquistando América